Mira chicos, es lunes 17, os estaréis preguntando por qué estas pintas, y es que voy en pijama, es un lunes que no apetece hacer nada, es un puto lunes de mierda, es un lunes que básicamente se ha levantado un día de mierda, es lunes 17 y esto... Sí, sé que me repito como el ajo, pero no me lo tengáis muy en cuenta, como he dicho era lunes y estaba medio dormido, así que disculpadme. Estará subido el lunes, dejadme mirar qué mierda el lunes estará subido, estará subido el lunes 24, y estoy haciendo una raya de espacio temporal aquí, porque esto está grabado en un lunes y estará subido otro lunes, ¿sabes? Es una raya de espacio temporal, y porque como no tenía ganas de hacer nada, estuve muy vago también, pues me he puesto el pijama, he dicho, no me voy a quitar el pijama, me voy a poner una camiseta para grabar este vídeo de mierda. Así que lo que voy a hacer es, como no se me ocurra otro vídeo que hacer, y tengo que grabar 6 vídeos, porque tengo que dejar 2 semanas cubiertas de vídeos, porque, bueno, la semana que viene, pues... Bueno, no, en esta semana, que estará subido este vídeo, tengo muchas cosas que hacer, se estrena el Doctor Strange, encima hay el Salón del Manga Barcelona, así que no me voy a enrollar más y voy a hacer un vídeo de mierda. ¿Y de qué va a consistir este vídeo? Pues voy a responder a preguntas absurdas y a respuestas, así que si os gusta la idea, pues apoyadlo con un like, y ya sabéis, pues si queréis que traiga más, pues ya traeremos. Si os gusta la mierda esta de vídeo, así que empezamos. Si veo porno, iré al infierno. Es que me gusta ver porno, pero me han dicho que es pecado y no quiero ir al infierno. Tú lo que eres es un poco tonto, la verdad. Tú eres un poco tonto. Si te has creído que por eso vas a ir al infierno, déjame decirte que eres un poco tonto. Y lo que vas a ir es directo al suelo de la aguantada. Si el ateísmo es tan lógico, irracional e inteligente, ¿por qué es de sólo 2% de la población mundial? Esta pregunta no tiene ni pie de cabeza si no la entiendo. Lo mejor es la puta respuesta, lo mejor es esta respuesta de por culpa de la existencia de gente como tú. Te has coronado, ¿eh? Esa puta respuesta me ha encantado, te has coronado. O sea, la gente, placa, hay que darle así de bestia para que no haga estas putas preguntas de mierda. Ojo a esta pregunta, ¿eh? ¿No puedo casarme y todo por una maldita promesa? ¿Tengo 33? Es en plan, ¿tengo 33 años? Lo pregunta, ¿sabes? Directamente. He prometido no casarme con nadie que no sea una hermosa y dulce asiática. Mantengo esta promesa desde hace 18 años y aún no llega a mi vida la oportunidad de conocer a una. La verdad es que he conocido muchas mujeres muy atractivas de todas latinas, pero nunca han llenado mi vida completamente. Creo que se me está pasando el tren, pero me mantengo firme en mi decisión tanto así que estoy ahorrando para irme a Corea y conocer. Y conocer es mi sueño. Vamos, que este hombre conocer, el término conocer es su sueño. Él lo lee en el diccionario y ha cumplido su sueño. Y voy a hacer todo lo posible por lograrlo. Tú lo que eres es un poco tonto, la verdad. O sea, esa promesa no tiene ni vez ni cabeza. Si conoces a la mujer de tu vida, pues lánzate al tren. ¿De qué me puedo disfrazar? Tú te pones una goma en la cara y ya estás disfrazado. O sea, ya tu cara, ya tu cabeza, ya es un propio disfraz. Porque no sé cómo eres tan tonto de pedir. ¿De qué coño te puedes disfrazar en un puto foro? Los hombres son unos perros. ¿He dicho? Bueno, lo acabas de decir ahora, chica, pero me encantan tus generalizaciones y lo mejor es la respuesta. Y vos una zorra, he dicho. O sea, no ha podido ser más directa la respuesta, ¿eh? O sea, si ha pasado... No, ni un huevo, ¿eh? O sea, ha dicho a tomar por culo, me voy a quedar más tranquilo con esta respuesta y lo ha dicho, ¿eh? Le ha dicho, eres una zorra y se has quedado tan tranquilo. Quiero ser maestra Pokémon. ¿En serio? ¿En serio? Quiero ser maestra Pokémon. ¿Tú lo que quieres es un guantazo en un to... Si un poni se agarra a un caballo, ¿sale un perro con retraso mental y diabetes? ¿Sale con cara de unicornio... unicornio inepe de ballena? ¿Qué cojones? ¿Qué le pasa a la gente? Después me llaman gilipollas a mí, pero es que esta gente es más gilipollas aún. ¿Por qué estas personas tienen acceso a internet? ¿Por qué yo tengo acceso a internet? Y bueno, chicos, sé que ha sido un vídeo cortito, pero no sé si os gustará este vídeo y ya que lo he hecho sin ganas... Bueno, no lo he hecho sin ganas, pero lo he hecho vago. Así que bueno, si queréis que siga... Si queréis que siga respondiendo preguntas de Yahoo Respuestas, pues bueno, pues dejádmelo en likes y dejádmelo en comentarios si queréis que siga. Y yo pues ya haré un vídeo más largo respondiendo gilipolleces. Y ya sabéis que si me seguís en Twitter, que siempre está en la descripción, ahí cuelgo todas mis chorradas. Y bueno, que si esta gente es gilipollas, yo soy más gilipollas y tengo acceso a internet. Y si me seguís en Twitter, podréis comprobarlo. Así que ya sabéis, un gran saludo a todos. Bueno, voy a hacer la chorrada porque me tengo que ir a dormir, así que me voy a bajar a mi sótano sin ventana. Así que venga, saludos a todos, chicos. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, ¿eh? No os olvidéis del like y sígueme en Twitter, ¿eh? Adiós. Adiós.